En lo que tiene que ver con la dimensión estrictamente política de lo sucedido estos días, yo esta mañana me he puesto en contacto con Manuela Carmena y hemos tenido una conversación en la que le he explicado que creía que en los términos en los que se había planteado el debate sobre mis tuits, eso podía afectar de manera muy profunda al trabajo que yo tendría que desempeñar en el área de cultura y deportes del Ayuntamiento. Hablamos de un debate sobre la libertad de expresión, sobre el humor negro, hablamos un debate sobre lo que se puede y no se puede decir, lo que hiere o deja de herir a las personas, eso puede condicionar por completo la actividad concreta que tiene que realizar el área de cultura del Ayuntamiento, que es desarrollar el programa de Ahora Madrid, el programa por el que se nos ha votado y el programa que hemos construido colectivamente y en ese sentido a mí me parecía que era un ejercicio de responsabilidad quitarme de en medio. Desde el principio hemos dicho que este era un proyecto colectivo, una de las cosas que quiere decir es que el protagonismo de uno no puede ponerse por encima del protagonismo de los demás, que no puede condicionar la visibilidad de las medidas urgentísimas que este gobierno está empezando a poner en marcha para paliar cuestiones de desigualdad muy duras y muy graves en nuestra ciudad y que por tanto, si este escenario podía generar complicaciones para el desarrollo de un área tan importante como es cultura, yo veía razonable no ser la persona responsable de ese área. Manuela Carmena ha aceptado este planteamiento, hemos estado hablando durante una hora y analizando qué era lo más adecuado a partir de esta decisión y por eso hemos decidido convocar esta rueda de prensa.